¿No es lo mismo que la filosofía esto? ¿La política es muy distinta? Bueno, voy viendo cuán distinta es mientras vaya pasando el tiempo. Ah, se ha encontrado algunas diferencias. Bueno, la filosofía tiene algo que ver con la política. Sí, mucho. Lo que uno se puede decir es si los políticos tienen algo que ver con la filosofía. Y también, también, porque la política es en el fondo pensar soluciones, creo, estratégicas a mediano y largo plazo. Y eso te requiere de una base filosófica. Venía escuchando a Jorge, que para mí iba a ser un gran honor compartir la legislatura con figuras como Graciela, Jorge, Gustavo, las personas que están acá. Y quiero decir que hay un punto que estoy muy de acuerdo en lo que venía diciendo, que pensar la ciudad requiere pensar una ciudad en el contexto metropolitano. Acá todos los días viven 6 millones y media personas, pero duermen 3 millones. Entra una población de la ciudad de Buenos Aires todos los días a trabajar acá. Y es cierto que los grandes desafíos que tiene la ciudad, algunas de ellas, entre pensar el transporte a mediano plazo, la basura a mediano plazo, temas de vivienda a mediano plazo, requieren pensar el ámbito metropolitano. Y, por ende, requieren la cooperación entre el gobierno de la ciudad, el gobierno provincial y el gobierno de la nación también. La ciudad es todo eso. Y sabemos desde el PROP, lo sabe la gente, que Mauricio hace años viene pidiendo esa cooperación. Y esa cooperación no existe, no por tema nuestro, de alguna manera ha sido bloqueada, creo, por otros gobiernos. Y es un gran desafío estructural de la política argentina a futuro. Asegurar esa cooperación para mejorar la vida a todos los vecinos que viven acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serán sus propuestas? ¿Mis propuestas en particular? Sí, sus propuestas en particular. Es un análisis general, lo que deberían hacer los políticos. A mí hay dos temas que realmente me obsesionan. Por un lado, el tema de la educación. Yo vengo de la academia, fui profesor universitario, todo mi vida sigo siendo profesor acá. O sea que el tema de la educación me obsesiona. Fundamentalmente, todo lo que yo pueda hacer para contribuir, en profundizar, algo que ya existe. Que es el proceso de llevar educación del siglo XXI, educación de vanguardia, a los colegios y a los chicos más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Eso me interesa de manera fundamental. Vale la pena ir a visitar, por ejemplo, el polo educativo en Villa Lugano. Un centro de primera infancia, escuela primaria, secundaria, instituto terciario. Nuevos colegios de vanguardia que podrían estar en Palermo, Recoleta, en Villa Lugano. Hay que seguir profundizando ese camino. Por otro lado, otra cosa que a mí me interesa es todo el proceso de integración, de inclusión social de las villas de emergencia a la ciudad de Buenos Aires. Al tejido urbano más amplio. En primer lugar, no son villas de emergencia, son barrios, lamentablemente, tremendamente carenciados, donde viven vecinos nuestros. Es una demanda ética, es una demanda moral, que ya asume con responsabilidad el gobierno de la ciudad. Que, por ejemplo, terminó de convertir la Villa 19, ahora en el barrio Vinta, a través de la entrega de títulos de propiedad. Pero la realidad es que por décadas la única relación de gobiernos con esos barrios marginales ha sido el plan social. Que de por sí solo crea dependencia y clientelismo. Hay que hacer lo que venimos haciendo, que es llevar seguridad, educación, salud, apertura de calles, cuidado del espacio público, para culminar en el proceso de entrega de títulos. Que finalmente termina por cambiar la relación del ciudadano, del vecino, con su entorno. Esa es la meta. Estos son los temas centrales. Para mí sí, y para la gestión de Mauricio también. Educación e inclusión social, para mí son los ejes fundamentales de la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a preguntarle a Federico Bimeyer, que está llegando por las redes sociales. Yo te decía, Santo, recién las preguntas sobre las que va la gente, ¿no? Pregunta para Petrela, que está hablando ahora. La ciudad está llena de basura, los contenedores no dan abasto. ¿Qué cambios propone? Preguntan acá. Es excelente la pregunta, no sé quién la manda, pero agradezco la pregunta. Arroba Indiomira se llama. Arroba. Arroba Indiomira. No, no hay unónimo. Claramente es un desafío pendiente. Por un lado requiere de la coordinación que veníamos hablando, que mencioné yo y que mencionó Jorge. Por otro lado, yo creo que de acá a un año se van a ver cambios sustanciales, porque están los contenedores. Empieza el proceso también de contenedores verdes, o sea, el proceso de separación de residuos y reciclaje. La creación de centros verdes en parte de la ciudad donde los cartoneros formalizados separan los residuos y no están metiendo mano en la basura delante de todos nosotros, que es un tema no solamente ambiental, es un tema de solidaridad ante el vecino más humilde que no tiene por qué estar metiendo mano en nuestra basura. Por eso creamos los centros verdes. Es un desafío también porque requiere de un cambio cultural de todos nosotros. Digamos, ¿cuánta gente ve? Yo lo veo a veces personas bien vestidas, por ejemplo, tirando papeles en el piso. Hace falta un cambio cultural de parte nuestra. Tenemos que ser todos más limpios y más solidarios. Por ende, separar los residuos nosotros para que no lo tengan que hacer los vecinos más humildes. Bien. ¿Tedico, hay alguna otra más? Estamos viendo, santo, la cantidad de menciones que están teniendo los candidatos ahora en tiempo real acá. ¿Ves? La cantidad de menciones. Tenemos en amarillo Iván Petrela. Fíjate que a medida que él comenzó a hablar, acá en esta gráfica se ve bastante bien. En rosado a Gustavo Vera, es el que está teniendo más menciones ahora, es tu próximo orador. En celeste a Jorge Taiana y en amarillo, ahí está, Iván Petrela. Estas son las menciones que están teniendo desde que comenzaron a hablar recién. Ahora vamos a estar enseguida con más preguntas para los candidatos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna encuesta maneja? Yo no manejo las encuestas y la verdad... ¿Pero las lee? Sí, las leo cuando salen los diarios, pero no me gusta. ¿Fuera de los diarios no? No me gusta hacer futurología. Digamos, estamos... ¿Y por los secuestradores no hacemos? Bueno, estamos en campaña, nuestra idea es llevar las propuestas al vecino y ojalá nos vaya bien, ojalá tengan confianza en nosotros. Veremos qué pasa el 27 de octubre. Muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a hacer la pausa y nos reencontramos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.